Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de todo el contenido de todas las noticias de última hora en Bolivia. Aliaga sospecha que Murillo puede estar detrás del pedido de extradición que hace Estados Unidos a Bolivia. El exdiplomático y diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, sospecha que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, es el que puede estar detrás del pedido de extradición que hace los Estados Unidos de Maximiliano Dávila, el exjefe antidrogas que está vinculado a una organización del narco en Bolivia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con esta información. Según el legislador, el documento que fue enviado a la Cancillería en el que además da a conocer que se pidió una recompensa de sus 5 millones por información del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen no es casual. Algo sabe Estados Unidos. Así fue como dijo. Estados Unidos no manda la nota porque sí y hay ver qué pasa con el gobierno boliviano. El gobierno boliviano debe ver la respuesta de este pedido. Yo quiero decir que es medio raro que se ampliará tres veces la fecha de la declaración del señor Arturo Murillo. Y es que de la noche a la mañana están apareciendo informaciones y se abrió la caja de Pandora en la policía boliviana, declaró Aliaga al portal informativo. El 14 de enero, el procurador general del estado, Wilfredo Chávez, informó de una suspensión de la audiencia del exministro de gobierno de los Estados Unidos hasta el 23 de mayo por el caso de presunto lavado de dinero proveniente de sobornos. Murillo fue ministro del Interior en el gobierno de la expresidenta Yanine Añez y sacó a Dávila de la jefatura de la Fuerza Antinarcóticos del país. Esa información de narcotráfico solo la tenía la policía boliviana en la fuga de los ministros. Dejaron información. Yo creo que Murillo tenía toda la información y se llevó la información porque de la noche a la mañana aparece el pedido de extradición, la recompensa. La única persona que tenía esa información tras la fuga de los ministros y la salida de Evo Morales era el ministro del Interior, Arturo Murillo, insistió el diputado del CSI. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Va el gobernador de Santa Cruz a promover el federalismo a Trinidad. ¿Cuál es su criterio, su lectura, por favor? Bueno, una molestia. No porque venga el señor Camacho a la ciudad de Trinidad. A nosotros nos gusta que nos visiten. Es más, invitamos, nos han visitado alcalde, gobernadores, autoridades nacionales y los hemos recibido de mil maravillas. Lo que molesta es de que a hurtadillas quieran venir autoridades de otro departamento a querer imponer políticas propias, ideologías propias. Yo creo que los venianos, los trinitarios, tenemos el criterio suficiente para poder definir nuestro futuro. Lo que no vamos a permitir que se inmiscuyan en un proceso autonómico completamente propio de los trinitarios. Imagínense yo que me vaya a Santa Cruz y que quiere imponer, no sé, una casa republicana porque yo tengo esa ideología. Yo creo que Santa Cruz me saca palos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a respetar. Ya Trinidad ya no es el patio trasero de Santa Cruz. Y ojo, con mucho respeto, quiero mucho a ese departamento. Gran parte de mi familia es cruceña. No tengo ningún problema con la gente de Santa Cruz, pero sí me molesta este tipo de actos porque lo conocemos. Conocemos a este señor. Sabemos cuál es la receta que siempre ha hecho, recordémoslo, en grandes movimientos, hizo cabildos en la ciudad de Trinidad, donde de alguna manera hace y genera desestabilidad. Yo te digo, Iván, nosotros estamos, después de esta pandemia, en un proceso de reactivación económica, justamente pensando en nuestro nuevo plan de uso de suelo. Estamos pensando en nuestro desarrollo productivo, en la industrialización. Y no puede ser que alguien quiera venir a imponer cosas que no vienen al caso. Yo no estoy en contra de un federalismo, pero imagínense el momento. En este momento yo creo que es ser muy desubicado, querer venir a imponer y como si estuviera en su patio trasero, venir a inaugurar una casa. Yo creo que es una total falta de respeto a las autoridades electas y no solamente al alcalde, sino a todas las autoridades. Y yo critico mucho. Hoy día salían, ayer salían senadores, diputados. Claro, es su jefe, son senadores de su línea política. Pero yo creo que en esta ocasión deberían pensar más en el Beni. Ellos son representantes del Beni. No podemos permitir que sigan humillándonos. Muchos años el Beni, la ciudad de Trinidad ha sido humillada. Ahora queremos salir adelante y no vamos a pedir, no vamos a permitir ningún tipo de intromisión. Alcalde, ¿cree usted que esta propuesta de instalar una casa para socializar el federalismo en Trinidad ha tenido de alguna manera algún tipo de aceptación en Trinidad? Y aprovecho también para consultarle, ¿cuál es el fin de que Luis Fernando Camacho vaya a esta Trinidad e intente instalar esta idea política? Bueno, para empezar, si ya ha tenido una aceptación debe ser del 0.0000001%, porque yo vi unas cinco o seis personas. Y bueno, ya la repercusión en la gente, los mensajes que me enviaron felicitándome y agradeciéndome por hacer respetar por primera la ciudad de Trinidad, creo que no ha tenido repercusión alguna. Ahora, con respecto a por qué, yo presumo que lo que él está buscando, pues él sabe que en el campo de la pelea, pues él ha salido airoso, ¿no es cierto? A él le gusta ese escenario de la pelea, la confrontación, porque ahí sale pues el hombre macho, el que defiende, el que grita fuerte. Y yo creo que esa receta cree que le va a resultar ahora, no. Yo creo que los tiempos están cambiando la gente y yo puedo afirmar el 95, 98% de los trinitarios ya no quiere saber nada de la política. Estamos enfocados en un desarrollo económico. No queremos que nada nos distraiga. Estamos enfocados realmente en crecer económicamente. Por primera vez tenemos la oportunidad, Romanet, tenemos un nuevo plan de uso de suelo, tenemos un PDS que nos está inclinando justamente a lo que siempre habíamos lanzado, ansiado nosotros los trinitarios, el desarrollo productivo, la industrialización. Si ustedes conocen Trinidad y el Beni, tiene un enorme potencial económico, agropecuario, turístico y tantas cosas. Hemos sido nominados hace unas semanas como ciudad turística en el departamento del Beni. Imagínense nosotros desenfocarnos de buscar nuestro desarrollo en tonterías. Yo lo veo, eso por eso decía no sea iluso, no venga a vender humo. El federalismo quizás son buenos conceptos, pero no es el momento. Creo que Bolivia no está preparado, ni siquiera Santa Cruz. Yo creo que se tiene que hablar mucho de eso, profundizar el tema autonómico, porque aún no se han profundizado, no se ha completado el proceso autonómico. Entonces, ¿por qué pensar? ¿Por qué adelantarse? ¿O es que él se siente que ha perdido popularidad y cree que ha sido a buscar popularidad? Creo que no, se equivocó. Acá en Trinidad hay mucha molestia. El hecho que cinco o seis personas, o ya seamos un poco bondadosos, diez personas lo apoyen, no quiere decir que el pueblo trinitario lo apoye. El pueblo trinitario se cansó de la receta de la pelea, se cansó de la receta de la confrontación. Ahora vivimos en paz, tenemos nuestros grandes problemas, vamos a seguir teniéndolos seguramente, pero estamos enfocados y viviendo en paz, trabajando por nuestro desarrollo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.